No quería escaparme, aunque ganas tengo, esa es la verdad, porque para mí este momento ha sido, de verdad lo sabéis, ha sido muy emocionante el poderos agradecer a todos vosotros, muchos habéis, hemos trabajado juntos, hemos hecho muchas cosas y realmente para mí ha sido un momento muy emotivo. Bueno, me ha tocado la labor de hablar de la situación actual, el presente de la asociación, que realmente con el tiempo que hemos tirado es una realidad que está ligada con el fin de una pandemia y que nos ha puesto en jaque los cimientos más profundos de nuestro colectivo, esa es la realidad. No quiero mostrar una versión pesionista de nuestra realidad, pero nada más lejos. No hemos dejado de trabajar durante la pandemia. Las diferentes administraciones nos han seguido subvencionando, por lo que estamos muy agradecidos, pero sin caer en el optimismo y en la relajación. Voy a comentar a continuación unos puntos que deberíamos mejorar. Como consecuencia de la pandemia se han tomado a nuestro juicio muchas decisiones complicadas que nuestro colectivo ha aceptado, ha desabumbrado. Realmente nos ha afectado muchísimo. Las diosaquidechas quizás sean las más dolorosas. El cierre de la asistencia primaria de manera drástica ha sido y es todavía complicado de entender. Los daños ocasionados por sus medidas restrictivas han sido soportadas con resignación. Pero no todo debe valer por la razón del virus. El sector público ha sido y sigue siendo el más cerrado en todos los ámbitos sanitarios. Mientras un médico de la pública, en el mejor de los casos, te atiende por teléfono, el de la privada te recibe con la única cortapisa del gel y de la mascarilla. Algo no funciona bien. No es justo. Por otra parte, sin abandonar el tema de la salud, quiero comentaros algo que me preocupa. Y creo que es una vieja reivindicación que fuera de Euskadi empieza a tener cierto eco, pero que por aquí de momento, al menos, no es mi promesa electoral de la mayoría de los partidos parlamentarios. Si nuestros nietos tienen pediatras en la salud pública, algo muy lógico y comprensible, ¿por qué nosotros no podemos acudir a un geriatra o a ese médico dedicado al estudio de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades de las personas mayores? Somos ya un sector más numerosos que el infantil. ¿Por qué no se puede atender con una especialidad adecuada? Es una vieja reivindicación que no podemos abandonar. En la administración pública pasa algo parecido. Citas previas, llamadas con larga espera para que te atiendan, pulse el 1, pulse el 3, pulse el 5. Ahora mismo no podemos atenderle. ¿Os suena? Esa es la respuesta que tenemos. Lo más penoso nos ha ocurrido este año con Hacienda. A pesar de solicitar citas presenciales, solo en algunos casos extremos ha sido posible. En otros muchos lo hemos dado el visto bueno a la propuesta. Esperemos que luego no tenga otras consecuencias. Nos hemos sentido desvalidos e ignorados. Y lo digo con harto dolor, ciertamente. Hay que mejorar la situación para los próximos años. Y lo de la banca aún es mucho más indignante. Han aprovechado para reducir drásticamente los horarios, convirtiéndonos a las personas con reducidas o no las capacidades digitales en lo último del escalazón, siendo el sector de la población con un poder adquisitivo razonable. El sector bancario nos ha ninguneado especialmente. Nos ha despreciado como colectivo y su comportamiento raya la abusividad y no exageramos. Lo que sí es cierto es que luego llegaron las vacunas. Y aquí tenemos que reconocer que en general los planes de vacunación han funcionado bien. Pero con las vacunas renacieron los negacionistas. Y la administración no ha mostrado realmente el valor suficiente para hacerles frente. No es de recibo dorar la píldora a un trabajador de la sanidad ni de las residencias de mayores que se niegue a ser vacunado. No podemos pagar con nuestra salud la mala gestión de otros. Somos partidarios de exigir el pasaporte COVID en los centros y actividades para poder seguir realizándolos sin restricciones. Y como en este sector en otros muchos, en educación, en administración, etcétera, etcétera. Resulta más cómodo limitar la movilidad a todos que relajar las medidas a los vacunados e impedir la presencia en lugares públicos a los negacionistas. En nombre de la libertad se están cometiendo injusticias. Hoy aquí puede haber negacionistas. Y no tenemos instrumentos legales para negarles la entrada. Y eso, amigos y amigas, es labor de quienes nos representan en las instituciones democráticas. Hay que sumar esfuerzos actualizando las leyes al ritmo que la ciudadanía las necesita. Nuestros locales, los ligados a instituciones religiosas, a la administración, a las entidades como la BBK, se han visto cerrados sin que por nuestra parte podamos decir nada de nada. Estamos lejos de la autogestión. Y desde posiciones distantes a las nuestras se toman decisiones por nosotros. Por otra parte, algunos colectivos cercanos, a través de la gestión externa de nuestra propia afiliación, han visto como con el paso del tiempo han pasado de autogestionarse a ser dependientes. Pero dependientes de los trabajadores que controlan sus actividades. Otros grupos se han resignado y se han convertido prácticamente en agencias de viajes sin ninguna, casi otra, actividad ni pretensión. Ningúnas de las dos opciones son nuestros objetivos. Nos duele ver que algunas de nuestras asociaciones no volverán a abrir. Con motivo del COVID se han cerrado espacios destinados a nuestras actividades y bajo diferentes excusas se han considerado como no viables y no volverán a abrir sus puertas. Esto realmente es muy grave. Nuestro colectivo no puede quedarse sin centros sociales. Pero también tenemos que reconocer desde nosotros mismos cómo ha bajado el voluntariado y cómo se extienden las pocas ganas de participar en actividades públicas. Solo trabajando por nuestra propia autogestión, aceptando colaboraciones, pero siempre que se respete nuestra opinión y manera de actuar. Y dos ideas más sobre este presente un tanto negro, pero estoy seguro que volveremos a superar. Hay quien pretende aislarnos, ubicarnos en guetos, espacios separados del resto de gente, hacer que vivamos confinados y separados del resto de la población en nuestros locales. Al margen de la vida cultural y social de nuestros barrios y pueblos. No podemos permitirlo. Tenemos que abrir nuestras sedes a actos intergeneracionales. Vivimos en un país en que la gestión de algunas actividades se encuentra repartida en diversas administraciones. Además del Parlamento Vasco y del Español, la ciudadanía vasca vota cada cuatro años tres parlamentos más. El municipal, el del territorio histórico y el de la comunidad autónoma. Tres votaciones democráticas que conllevan tres gobiernes con diferentes administraciones. Y las tres con competencias en el ámbito social que nos incumben. Y las tres con tareas que podrían simplificarse notablemente. Esto es una demanda que venimos haciendo. Que por qué las instituciones dedicándose a lo mismo, cada uno tiene su programa. Las competencias de diputación por una parte y del gobierno vasco y por la otra no siempre están claramente delimitadas y con frecuencia confunden a los usuarios. Y a veces nos complican la colaboración. Por ejemplo, desde Diputación se nos ha llamado para participar en proyectos. Cosa que siempre hemos agradecido. Aunque penosamente lleven un ritmo lento. Yo creo que la administración en algunos momentos debía agilizarse un poco más. O bien, realmente no vemos su desarrollo. Pero es que desde el gobierno vasco también se nos invita a participar en programas similares. Nos cuesta manejar esta doble actividad. Pero hasta el momento he dibujado un presente bastante gris. Cierto es. Pero los que mencionocéis sabéis que soy posiblemente el más optimista de toda la asociación. Creo que soy el que ve el vaso más lleno que ninguno. Y lo cierto es que en el presente hemos consolidado muchas cosas. Los certámenes corales de la Iglesia de la Encarnación, Lequeitio, Ocharcuaga. El Nagusio Neguna, actividad de envejecimiento activo que hermana las asociaciones de las comarcas de Vizcaya. Que esperamos poderlo celebrar el próximo año, en junio, en la localidad de Lequeitio. El sitio donde se nos quedó cortado por la pandemia hace ya dos años. Hemos tenido reuniones con el Alarteco. Reuniones telemáticas con todos los partidos políticos antes de las elecciones. El Endacari nos recibió en Endacaricha con las consejeras de Salud Necanemurda y la de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazaba. Reunión muy fructífera y de donde salió realmente un nuevo Consejo de Mayores del Gobierno Vasco. Hemos colaborado con la MEA en defensa y blindaje de las pensiones, con intervenciones en el Congreso de los Diputados en Madrid, con los representantes de la Mesa del Pacto de Toledo. Hemos estado también en el Parlamento Vasco defendiendo las pensiones. Luego hemos tenido infinidad de cursos online. Hemos conseguido un dominio en abusia.org para nuestros correos, etcétera, etcétera. En realidad, creo que a pesar de los pesares nos hemos movido. Sigo viendo el vaso medio lleno. Creo que vamos a salir de todo esto. Y tras el descanso, las propuestas que vamos a escuchar me llenan realmente de ilusión y espero que entre todos y todas podamos remontar esta situación, recomponer alguno de los problemas que he citado y invocar hacia un futuro más esperanzador. Espero que todas ellas sean tratadas en el Consejo de Personas Mayores de Vizcaya, en cada una de sus comisiones. La primera, que es el envejecimiento activo, ciudades amigables y brecha digital. Brecha digital muy importante en la que no se nos puede dejar aislados por este motivo. La comisión 2 es la de servicios sociales para personas mayores, la ley vasca de servicios sociales en concreto. Y la tercera es la imagen mediática y social de los mayores en la sociedad. muy estropeada, muy maniqueada y que queremos que realmente se tenga una imagen nuestra como corresponde a nuestra situación. En estas comisiones en las que participamos activamente y con mucha representación. Termino. Doy las gracias por escucharme. Para mí ha sido un acto este de la entrega de los premios realmente muy emotiva. Lo vuelvo a repetir. Muchísimas gracias a todos vosotros que habéis sido realmente unos colaboradores increíbles. Espero que sigáis siendo espejo y camino a seguir que habéis marcado. Muchísimas gracias a Urchane. Te doy paso y muchas gracias. Gracias.